Ante todo, pues agradezco la invitación que me hace la Universidad Técnica de Manaví a través de la muy, muy, muy querida María Giuseppina Vanga. Veo algunos compañeros, algunas personas que tuve la oportunidad de conocer a través de la Universidad de San Gregorio, a propósito de unos arbitrajes de algunas de las revistas, creo. Bueno, la presentación de hoy, vamos a ir pasando aquí las láminas. A ver, empecemos por acá. En el tema de GIS y BIM, que creo que para algunos de ustedes ya les será familiar. De todas maneras, voy a permitirme hacer algunos lineamientos generales. Y particularmente, la conferencia de ambas tecnologías para lo que es el desarrollo de los gemelos digitales en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Quiero hacer, en principio, una aclaratoria. No soy de esa consultora. Yo presto servicios a diferentes instituciones. Las principales a la empresa ESRI Venezuela, a la cual, bueno, agradezco buena parte de las tecnologías que vamos a ver el día de hoy y nuestro grupo de trabajo, que es el grupo GDS Latam Group. Y vamos a entrar directamente a lo que es el tema de los gemelos digitales. Porque, de alguna manera, pues, parte del cambio en todas las profesiones y, obviamente, en el ámbito de la arquitectura, en la ingeniería y la construcción, es que ya los proyectos no se pueden considerar como un elemento aislado, definido dentro de una, confinado a un lote o a un espacio territorial muy, muy delimitado. Porque todo lo que son las relaciones ambientales y espaciales, incluso hasta de punto de vista jurídico, tienen que ver con toda una continuidad en esos desarrollos. Y más ahora, bueno, en el marco de los lineamientos, los objetivos de desarrollo sostenible y de lo que es la agenda de Hábitat 3, la agenda urbana y todas las visiones de lo que los proyectos deben enmarcarse dentro de una visión de obtener espacios sostenibles, lograr una ciudad compacta, generar comunidades seguras, desarrollar la capacidad de resiliencia. Entonces, los diversos principios hacen que nuestros proyectos, incluso los que tradicionalmente pueden ser bastante específicos, de alguna manera u otra tienen que vincularse con la visión de un contexto. Para la visión del contexto, lo que ha sido, lo que se ha venido desarrollando en estas últimas décadas, es justamente la tecnología de los sistemas de formación geográfica, que son las que permiten poder entender y manejar de manera más apropiada la información del territorio. En el tema de los GIS, no ha sido casual que ellos también se han involucrado con lo que es la discusión con respecto a los gemelos digitales. Los gemelos digitales, la intención es generar unas réplicas, un modelo informático que fuera una réplica de un elemento de la realidad, ya sea un elemento creado o un elemento natural. Y eso con la intención de poder aplicar diversas pruebas y análisis sobre la réplica antes de llevarlo al elemento real. Obviamente porque muchas de esas pruebas pueden tener un altísimo costo no solo desde el punto de vista económico, las pruebas reales, sino también desde el punto de vista humano, y que algunas de ellas incluso implican cierta irreversibilidad. Y esas réplicas tienen un aspecto, un ámbito, digamos, desde la percepción, la apreciación de cómo es físicamente la réplica. Vemos allí dos imágenes de la réplica de una imagen de Puerto Viejo y de la réplica de gemelos digitales de Puerto Viejo. De cómo podríamos empezar a ensayar y poder experimentar sobre la réplica antes de empezar a aplicarlo directamente sobre el elemento real. Y es porque entonces no solamente la réplica debería tratar de obtener la apariencia, sino también simular los procesos, las relaciones, los comportamientos desde el punto de vista de las actividades que se hacen en un espacio urbano. Así pues entonces hay diversos tipos de réplicas o de gemelos digitales. Y eso de alguna manera, en diversos ámbitos de legendaria se le han puesto unas denominaciones. La más conocida que se ha difundido en los últimos años es lo que es el BIM, es decir, lo que es los sistemas de modelaje a nivel de edificios. Pero también existen lo que son de las redes, que son los NIM, lo que son los paisajes, lo que son los LIM, y lo que son las ciudades, que serían las SIM. Todos ellos lo que intentan es tratar de replicar esos diversos elementos para poder hacer experimentación y poder incluso hacer seguimiento de su construcción y eventualmente hasta de su ciclo de vida. Les voy a mostrar, yo tengo varias cosas ya pregrabadas para eligerar. En este caso, esta es la base de información de lo que son las instalaciones. Esto es Caracas, estos son del sistema de gas. Y vemos cómo, a través del sistema de información geográfica, podemos tener todas las redes de la ciudad. Y podemos incluso ver, no solamente los diversos componentes, y poder identificar los componentes al efecto de una cometida de un edificio, de una instalación que queramos hacer. Sino incluso, permitiría eventualmente poder simular todo lo que es el comportamiento, es decir, todo lo que es la operación de manejo de la red, de todo lo que son las implicaciones de esa operación. Es más, si tenemos una interrupción, podemos ver cómo son los elementos que están afectados por la red. En el caso de Maracaibo, estos son ejemplos de Venezuela que me he permitido traer. Esto es del sistema eléctrico de la ciudad. Vemos todo lo que son las líneas de transmisión, o las líneas de distribución, perdón. Y en cada uno de los postes, vemos los medidores, con la identificación de los medidores, y de las diferentes instalaciones que están asociadas al tendido eléctrico. Y de igual manera, como todo esto está simulando una red, podemos evaluar algún impacto, por ejemplo, de esta subestación, que pasa cuando hay alguna interrupción, cuál es toda la red que está siendo servida o está siendo afectada. De igual manera, vamos a ver otro ejemplo. Este es el caso con Maracay. Vemos con agua, y es más o menos el mismo esquema. Es decir, lo interesante es que justamente los sistemas de información geográfica permiten tener información pertinente a efectos de los edificios, no solamente respecto a las ciudades per se, sino de todas las relaciones que se dan los edificios, específicamente con las acometidas. Y lo más interesante es justamente la posibilidad de que, además de identificar, reconocer el medidor y la ubicación del cliente, también ver de qué manera el edificio puede, a medida que los edificios se van desarrollando dentro de la visión del ARC, de los edificios inteligentes, esa inteligencia del edificio puede interactuar con la inteligencia de la ciudad. De hecho, pues muchas redes tienen actualmente dispositivos de control remoto, y justamente la expectativa es que a medida que las redes, las redes de infraestructura de las ciudades se vayan volviendo inteligentes, y que los edificios se vayan volviendo inteligentes, entonces existe una forma de poder interactuar y comunicarse con unos con otros. Existen diversas empresas que producen soluciones para estos retos, creo que en estas actividades se han visto varias presentaciones. En este caso, esta es la empresa que se llama ESRI, ellas ofrecen diversos tipos de soluciones para el manejo de información territorial, y particularmente en el ámbito de arquitectura, ingeniería y construcción, muchas de ellas permiten y ser articuladas a través de una aplicación que es relativamente nueva, que es una aplicación de nube que se llama Urban, o RJS Urban, de la cual voy a hacer una breve explicación. Vamos a arrancar aquí, este es el gemelo digital de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. En este gemelo digital, es un gemelo bastante grande y exhaustivo, cada una de las parcelas, ustedes ven los edificios existentes, las construcciones existentes, y cada una de las parcelas tiene mucha información. Es más, no solamente tiene las condiciones de desarrollo a nivel de la zonificación, sino las posibilidades que ellas tienen desde el punto de vista para poder desarrollar proyectos o planes, ya sea como proyectos específicos o como planes maestros, de acuerdo a cómo uno utilice o vaya integrando diversos tipos de parcelas. Y es porque, de alguna forma, todo esto está basado, o tiene como referencia, capas de indicadores. Vemos muchas capas de indicadores acá, incluyendo de simicidad, de riesgo, de atractores. En este caso, estamos desplegando acá uno que corresponde a lo que es la zonificación de uso de suelo, es decir, la zonificación desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo por la autoridad urbanística. Vemos cada una de las zonas, y sobre ello también vemos la red de infraestructura. Es decir, aquí tenemos lo que es la red de gas, la red eléctrica, entonces vemos dónde está conectada esa línea. Vemos lo que es la red de acueductos y de cloacas, y sobre cada una de las áreas vemos, por ejemplo, esta es la zonificación, las posibilidades de desarrollo desde el punto de vista de la ordenación urbanística. Cada una de estas polígonos tiene contenido o expresada en forma de parámetros los diferentes valores que están contenidos en la normativa urbanística local. Y es que con eso entonces se prepara que el modelo pueda desarrollar que cada una de esas reglas puedan permitir poder desarrollar análisis o poder desarrollar incluso edificios automáticos. Vemos, por ejemplo, de cada uno de estos usos de suelo, cómo tiene diversos indicadores desde el punto de vista de requerimientos, de demandas y de impacto, y entonces el sistema permite poderlos calcular cuando se hace una propuesta. Esos indicadores, fíjense que aquí vemos diversos tipos de indicadores que están asociados por metro cuadrado, por persona, por habitante, por empleo, y es una forma de poder manejar la información desde el punto de vista del proyecto. En la interacción con lo que es directamente la arquitectura, vemos aquí un modelo BIM, este modelo BIM de una casa, y vemos las diferentes disciplinas que tiene el modelo BIM. Y es porque el modelo BIM, al poder, al incrustarse dentro del modelo urbano, se puede tener acceso a toda la información, a toda la base de datos, y incluso se puede empezar a hacer análisis desde el punto de vista del contexto del edificio, ya sea por suministro de materiales, distancia a los proveedores, relaciones espaciales que existen entre el edificio, y relaciones ambientales incluso entre el edificio y su contexto. Y es uno de los elementos que permite interactuar o poder visualizar el edificio dentro de su contexto urbano. Esto sigue siendo en el mismo gemelo digital de la ciudad de Maracaibo. Una de las cosas que al trabajar tanto la visualización, por un lado, como los datos, es que obtenemos una forma integrada de lo que es el desarrollo de escenarios alternativos de propuesta. Esto es desde el punto de vista de inmersión, la visualidad desde uno de los edificios. Esto permite desarrollar, cuando se tiene gemelo, uno puede analizar visuales. Si esto tuviera unos lentes, yo puedo visualizarlo de manera inmersiva. Lo estamos viendo directamente en pantalla. Estos gemelos digitales no solamente pueden ser desde la escala de una casa, de un edificio, sino incluso hasta el nivel territorial. Ya estamos viendo el análisis de lo que es la huella urbana de la ciudad, desde el punto de vista de sus usos urbanos, e incluso a nivel territorial. Los gemelos digitales territoriales, como este que estamos viendo acá, corresponde a toda una zona, toda una gran región al sur del lago de Maracaibo, y en la cual los desarrollos, los usos de suelo, son de carácter agrícola. Y entonces podemos ver cuál es la producción agrícola que hay en cada uno de ellos, de acuerdo al rendimiento. Si nos vamos a otra parte, vamos a ver Caracas. Esto es en Caracas. Veamos un gemelos digital de una zona de Caracas. El modelo está basado, está colocado, este es un edificio BIM, colocado en un contexto que ha sido tomado con drones, y podemos sacar los perfiles, ver las diversas alturas de los edificios, e incluso el terreno. También podemos ver este ejemplo, esto lo hicimos en Bogotá, utilizando otras herramientas para secciones a nivel urbano, y cómo el medio también permite visualizar y poder hacer análisis desde el punto de vista del contexto de algunos de los edificios emblemáticos nuevos, proyectos nuevos, como este que es la Torre Bacatá. Esto es en Chile. Esto es el análisis, lo que es el seguimiento de los diversos, sobre el permiso de construcción, que está puesto en la zona de Ñuñoa, y las tipologías del permiso de construcción. Esto es aquí en Buenos Aires, en Belgrano. Lo que estamos viendo es el análisis de lo que son las mapas de calor a través de las sombras, y vemos cómo las sombras propias, las sombras proyectadas, pueden calcular, o pueden calcularse, en la cantidad de horas que está esa sombra. Y los tipos de sombras también se pueden estimar a los efectos de ver el impacto del edificio, desde el punto de vista ambiental, no solamente sobre sí mismo por su orientación, sino desde el punto de vista de su contexto. Vemos ahora, este es un ejemplo, esto es en Cusco, en Perú, vemos en este proyecto, que es una propuesta para una renovación a partir de una vieja cervecería, y estos edificios que se ven aquí en colores son los diversos usos de los edificios expresados en color. Esto se hizo también en una... Y podemos ver los diferentes puntos que corresponden a proyectos de construcción. Esto es allá en la Universidad Técnica de Manaví, en el campus universitario. Estamos viendo como una reseña del proyecto, con un edificio que está ahí ubicado en el campus, vemos todo el campus, del cual se puede hacer trabajo, se puede realizar escenarios de desarrollo, y vemos diversos proyectos. En este caso, estos son proyectos educativos con cada una de estas reseñas, de esas escuelas, y los estados de punto de vista de operación de esas diversas instalaciones educativas. Si vemos un poco más lejos todo el contexto de la ciudad, vamos a ver lo que es un plano urbano, tanto son... no es un demo, así que tomando el área justamente, la zona cero, por el sismo de 2016, y cómo se podría hacer un análisis y hacer un planteamiento desde el punto de vista de los impactos urbanos, que implicaría renovaciones completas. Aquí en este ejemplo, estamos tomando una manzana, en esta manzana se está ubicando un ejemplo de un edificio. Fíjense que se pueden devolver los edificios, se pueden crear edificios en forma automática, o incluso vemos que aquí tienen unos usos residenciales, tienen unos usos de comercio en las plantas bajas, y vemos los impactos, con esos inversos indicadores, aquí tenemos una cantidad de residentes, de hogares y de empleo. Si nosotros hacemos cambios, esos impactos van a cambiar. Y vamos a hacer este ejemplo, vamos a cambiarle la forma del edificio, cambiamos la planta, le ponemos mayor cantidad de plantas, podemos manipular la forma del edificio, y todo esto se va computando y generando cantidades desde el punto de vista de obra, e incluso eventualmente de costos. Si tenemos el indicador de costos, agregado allí. Fíjense que ya esas variables fueron cambiando. Además, de lo que hemos visto en los otros casos, en otras ciudades, vemos por ejemplo, esto es en este caso, asoleamiento, la forma de cómo inciden las luces. Podemos ver visuales desde la catedral, vemos cuáles son las líneas verdes, son los visuales que están libres, las rojas y las bloqueadas. E incluso, podemos terminar de ver acá, lo que es uno de los indicadores, que puede ser un indicador de lo que son los proyectos en desarrollo, todo lo que tienen la forma de ver proyectos por su tipo de financiamiento, y vemos en esos codos expresados los primeros proyectos y la forma como ellos están siendo financiados. Esta es una forma comprensiva de poder integrar toda la información de un área urbana, que esté vinculada con los edificios. Y justamente allí es donde viene el siguiente reto, de cómo esta inteligencia urbana se puede vincular con la inteligencia de la arquitectura. De esos modelos que hablamos de LIM, de BIM, de GIS, entonces, es que se están procurando generar nuevas tecnologías para lo que son los SIM, es decir, los sistemas de modelaje de información de la ciudad como un todo integral. Particularmente, la empresa Erry, que es la que estamos viendo algunas de las soluciones, ellos tienen actualmente hicieron un acuerdo con la empresa Autodesk, que también ofrece muchas soluciones para tecnologías BIM, y justamente de allí está surgiendo una tecnología que se llama GeoBIM. Pero vamos a ver primero algunas de esas interacciones. Estos son los datos de información que vimos, estos son las nubes de Erry, son mis carpetas de datos, y estos datos, vemos ahí los diversos edificios que pasamos a ver en parte de la presentación. Y ahora vamos a comparar esto, que esta es la nube que se llama Argyes Online, Argyes Online, y la vamos a ver comparado con la que tiene la gente de Autodesk, que se llama Autodesk Construction Cloud. Ellos también tienen una forma de manejar todos los procesos BIM, es decir, no solamente la parte de proyectos, sino todo el control del proyecto, la pirimizología, los trámites, las imágenes, los levantamientos, las reuniones, todo ese proceso, poderlo llevar de una forma colaborativa, porque todo esto, como ven, todo es tecnología de nube, permite que múltiples usuarios, no importa donde estén, puedan confluir y trabajar sobre un mismo proyecto, y esa es, digamos, esa es la tendencia que está ocurriendo en todas las cosas. Así como vemos el edificio, esto era en el GIS, en el GIS Urban, aquí lo estamos viendo dentro de la plataforma de Autodesk, que es la Autodesk Construction Cloud, en la cual podemos hacer este tipo de manipulaciones, ver los objetos, ver las secciones, ver sus diversas disciplinas y componentes, como una forma de poder interactuar con el edificio de una forma rápida y a través de la nube. Si esto, nosotros lo podríamos luego, bueno, vemos aquí varios de los edificios, de los elementos del edificio. Si nosotros podemos intentar comparar esto con lo que es la nube de ESRI, ve que las dos empresas por esta causa, como la de la derecha, está enfocada hacia el ámbito urbano y el de la izquierda está enfocada hacia el ámbito del edificio, entonces hay el interés de poder integrar la inteligencia de ambos tipos de tecnologías y eso justamente es un reto desde el punto de vista técnico y formativo y de disciplina profesional que es para todos en nuestra profesión, independientemente de nuestra edad y quizás con mucho mayor interés a los efectos de nuestros estudiantes, que son los que ellos deben irse preparando para estas profesiones del futuro. Vamos a ver otras interacciones que se hacen entre el contexto urbano y el contexto local, este vemos acá, esto es un desarrollo como las tuberías desde el punto de vista de una red de drenaje, como ellas están siendo traídas, esto es una herramienta de escritorio de Autodesk, que es InfraWorks y entonces como la información que está publicada en la nube a nivel urbano puede ser traída y puede ser utilizada y manipulada y los cambios que se hagan allí a su vez pueden ser compartidos cuando ellos nuevamente son subidos a la nube. algo que ya estamos haciendo hace mucho tiempo con documentos o con presentaciones o incluso con redes sociales, entonces estas tecnologías de hacer trabajo colaborativo y compartido se empiezan ya también a utilizar de una manera bastante amplia quizá no tanto en nuestros países pero sí en otras latitudes en las cuales los proyectos requieren por efecto de una racionalidad en las inversiones poder aplicar los mejores conocimientos desde el punto de vista de las mejores tecnologías para minimizar costos y hacer proyectos más eficientes y con menos posibilidades de errores y mejor calidad en los resultados que ellos van produciendo. Así pues una tecnología de estas que están permitiendo integrar el ámbito local con el ámbito urbano es el que se llama GeoBeam una tecnología bastante bastante nueva y que lo que está es integrar de una manera aún más transparente ambos tipos de tecnologías vamos a ver un ejemplo de GeoBeam próximamente estaremos compartiendo por nuestras redes ya unos proyectos ya desarrollados con GeoBeam y vemos como esta es la nube nuevamente la nube de Autodesk esto es de Anthony no es mío y vemos como está el proyecto está un proyecto desarrollado en Revit valga la cuña para la aplicación y está muy claro dentro de su contexto urbano y ese proyecto en Revit tiene a su vez sus instalaciones tenemos instalación mecánica allí y la podemos manejar y manipular directamente dentro de toda su red de estos chillers de todo lo que es el proceso de refrigeración y es porque entonces a su vez esto puede estar interactuando con lo que es la red de toda el sector la red de la ciudad este otro caso que está ahí al lado es una es una vialidad desarrollada con SolidWorks y también la vialidad esto es un proyecto de otro tipo también puede estar vinculado porque está en un sector a nivel de texto urbano esta es una de las pantallas de GeoBeam en la cual están los diversos tipos de elementos que genera el expediente GeoBeam permite ubicar en lo que son diversos tipos de documentos relativos a los proyectos poder reseñar lo que son los problemas las incidencias dentro de la obra tanto del proyecto como dentro de la obra y poder llevar esa articulación que veíamos en las otras aplicaciones de una vez en una forma espacial hay diversos tipos de aplicaciones que se pueden hacer a partir de la información de un modelo GeoBeam y particularmente vamos a ver una que es la que se corresponde a los tableros en estos tableros uno puede ir haciendo un seguimiento de cuáles son las incidencias en el caso de un seguimiento de obra cuáles son las incidencias desde el punto de vista de los diversos tipos de problemas o de circunstancias que están siendo reportadas e incluso la ubicación de cada uno de esos de esos problemas de esas circunstancias a nivel de lo que es el desarrollo lo que es el conjunto de proyectos lo interesante está es que estas carteras de proyectos se pueden manejar a través de una plataforma ya sea que tengan ubicaciones en diversas partes de una ciudad o que pertenezcan a una misma empresa inmobiliaria o una misma empresa constructora que de alguna manera pues esto se permita tener una visión más integrada de lo que son todo lo que es la cartera de proyectos de una empresa bueno ahí están mis contactos me pueden ubicar a través de mi correo personal en gmail también me pueden ubicar a través de las redes sociales tenemos bastante información en los canales de video de youtube y creo que si les interesa profundizar sobre sobre estos temas pueden acercarse particularmente en este caso con la empresa ESRI ESRI Ecuador posee un excelente trabajo de sus distribuidores muchos de estos trabajos me he olvidado comentar de alguna forma surgieron en la relación de la universidad del Zulia del cual soy profesor de mérito como bien se anunciaba desde hace muchos años y es porque hay una relación interesante importante entre las universidades y empresas como esta y es una invitación para que la universidad técnica de Manaví pueda contactar con los colegas amigos de ESRI Ecuador que ellos ya con todo gusto puedan atenderlos para poder impulsar la posibilidad de tener proyectos conjuntos licenciamiento académico facilidades para sus estudiantes y que de alguna manera pues ellos vayan teniendo una formación lo más actualizada posible y preparada justamente para un mercado de trabajo con los mayores niveles de tecnologías y bueno muchas gracias por su atención muchísimas gracias doctor Ricardo Cubero y nuevamente agradecer su participación que nos haya permitido tener el honor de tenerla acá en esta sala en esta audiencia con esta interesante participación del doctor Ricardo Cubero estamos dando cierre y por culminada nuestra tercera jornada correspondiente al cuarto congreso internacional de ingeniería aplicada y estamos cerrando el congreso con esta participación de igual manera primero quería darle las gracias a Ricardo por haber cerrado magistralmente nuestro congreso internacional de ingeniería aplicada ha sido un honor para nosotros tener tremendo cierre agradecimiento a Ricardo también que está presente y a los demás ponentes de este congreso que ha sido muy productivo muy enriquecedor hemos aprendido mucho congreso y congreso y congreso y